Hola, hola mis amigos, les vamos a compartir un video más, agradecido con Dios y la gente y toda la gente que nos sigue apoyando. Ahorita les vamos a compartir un video más, ya llegamos a Tultitlán, se llama Tultitlán aquí. Ya llegamos a Tultitlán y al rato nos vemos allá con casualitas, Fania 97, sonido pirata y primero Dios, cerramos con sonido Malibú, papá. Bueno, vénganse, les vamos a compartir un video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están mis amigos. Permíteles, mamacita, párate, para que se vea la gente. Ahí está la gente que vino el día de hoy en esta tarde a divertirse con sonido pirata. Mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira nomás, ahí me dio metro, ahí me dio metro. Si gustan por aquí, pónganos en contacto. Así es que domas y caballeros, los dejamos en buenas manos, queda con ustedes uno de los sonidos que ha causado gran sensación, que ha causado gran dolor. Sí, mis amigos, ya nos encontramos en Tultitlán. ¡Chino, chino, 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 chino! ¡Gracias! ¡Ahí se encargan mis playeras! ¡Ya llegamos! Para que sus amigos son historia ¡Ya llegamos! ¡Ya llegó el 8! ¡Gracias! 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 ¡A los hagan la canción! ¡Gracias! 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 ¡A los saludo! mi mocho a ver vamos a el día de hoy está con vosotros también la famosa Cholondrina que nos está acompañando en esa bonita tarde la pequeña mi con también que está con vosotros el día de hoy en esa bonita tarde en el segundo programa agradeciendo a la gente que viene a acompañarnos a ver vinicón vinicón aviéntate el paso de la guitarra saludo a los hermanos a los hermanos saludos para el famoso el famoso chapuquín colorado ya se nos andaba olvidando el chapuquín colorado ya es famoso eh ya es famoso también ya es famoso también el chapuquín colorado este fue el pasito de la quebramuñecas limpia tu caminita piratita ahí anda papá por ahí papá Changa también ahí anda en ese día va a estar también el señor Ramón Ojovilla sobre la Changa ya llegó Chico Changa a ver mi mocho aviéntale la chaquetita a Chico Changa para que no diga que hace frío ahí te va Chico Changa ahí te va papacito ahí te va Chico Changa ahí te va Chico Changa a ver mi chino ya llegamos mi chino para cumplir un compromiso más con toda la gente que vino a divertirse la gente que vino a bailar la gente que vino a disfrutar de esta bonita tarde toda la gente de la distancia le da muchas gracias las páginas que están transmitiendo los amigos de seguridad pública que están con nosotros la casita tepiteña que ya lo palabramos ya dijimos primeramente Dios nos vemos en el barrio de Tepito ahí nos vemos primeramente Dios nos vamos a hablar de Tepito ahí nos vamos una vez más sonido pirata regresa al barrio de Tepito para saludar a Sánchez que es fan de Pirata a diario ven sus videos y toda la familia Sánchez Villalobos de verdad yo le voy a dar las gracias a toda la gente que nos sigue apoyando le da mucha gente que ni solideros eran y hoy nos apoyan le da muchas gracias a toda la gente que sigue brindándonos muchas muestras de cariño a Sánchez Unido Pirata Bocho Cholondrina la pequeña Nicole el medio metro que va a ir el medio metro voy a complacerlos porque yo vengo a complacerlos a servirles a convivir con ustedes los voy a complacer por ahí para la gente que ahorita estaba tomándose las fotos conmigo y luego luego me dijo mi pirata yo quiero escuchar la Lorana y yo vengo a ponerle la Lorana a veces dicen el pirata no tiene otra más que la Lorana que hago papá yo vengo a servirles yo no vengo a poner lo que me gusta yo vengo a complacerlos así es que vamos a ver chicos nos van a dar chance las autoridades que se suba a bailar gente o no va a haber chance va a haber chance a ver papá va a haber chance a ver mis amigos vamos a invitar una que otra persona que baile con el Boche Cholondrina la Nipón si las autoridades no dan chance nosotros venimos a convivir con ustedes así es que todo el mundo arriba vamos a ver Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Están los números en la página de mi hija y de Julián. Ay, Pedro Cero, eh. Si no quieres oír, salte de la transmisión. Jaime Morrison, si no quieres escucharme, salte de la transmisión. Pedro Cero. Taca, 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 taca. Ahí llegamos. Mira cómo vas. Sonido de la Perla, pego yaza, con nosotros. Toad la gente de cuando en un CLABI, es CLABI. Mádogan a 160. Acồng en el diálogo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro Chocutín! ¡Vamos, Cho! ¡Vamos, Cho! A ver, que ya llegó otro Chocutín de este lado Este va a ser un Chocutín, un chaputón A ver, vamos a ver, que se avienten sus mejores pasos con la Cholodrina A ver, Cholodrina, a ver si es cierto que A ver, mi Bocho, Bochito ¡Saludos a Tapachucán! ¡Vamos! A ver que se avienten sus mejores pasos, que se vea la alegría Hoy en Puniclana en esta bonita tarde gracias a toda la gente que vino a acompañarnos Enruta Verbe, alcazando el piso, dos pirates ¡Guardos porras! Nada de esto, nada de esto, andamos bien, andamos bien. Nada de esto, andamos bien, andamos bien, andamos bien. Nada de esto, andamos bien, andamos bien. Nada de esto, 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 andamos bien, andamos bien. Nada de esto, 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 andamos bien. Dale, andamos muy bien. y el perrito y para fin y por fin y su esposa elja de parte de los famosos vacantes de presión del charme y sonido pirata ya llegamos el gigante más cerca ya llegamos tan 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 un profesor hay chocilla ee 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 vamos a volverla y no más empezamos para bien Rondega que nos plena de los seres humanos para bien romero y no más hay mucho hay que pasar caballito y no más y no más ee 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 e ¡Suscríbete!